¿Qué es lo que se cumplirá en ti? La mujer sin varón, digo que, traduzcan como quieran, esto no tiene importancia, es una forma de decir lo imposible, que una mujer sin varón engendra, que es lo que dice Lucas. Eso que se indica concretamente no lo sabemos, pero que una mujer sin varón, eso no es posible. Bueno, pues, lo imposible es posible si el pasado se pone de pie en servicio del futuro. ¿Qué puede suceder en el año 2000 o el año 4000? No lo sabemos, pero seguramente estamos a las puertas de una nueva emergencia, de una reversión, convertirse de la inteligencia humana. Esta inteligencia que ha logrado tantos milagros hasta hoy, puede lograr el milagro de todos los milagros. ¿Qué es? Que hasta hoy la inteligencia humana desde Colombia apareció, ha hecho todo lo posible. La emergencia que viene, a lo mejor nos lleva al mundo donde empezará a ser real lo imposible, por primera vez. Y para eso hace falta, para que lo que te han dicho que es imposible se realice, hace falta un pasado, que credidiste. Curioso, ¿verdad? Por tanto, los que renuncian al pasado no verán futuro. Los que aceptan el pasado en toda su riqueza, estos sí verán futuro. Y María lo vio cuando contestó a estas palabras, estas son de Isabel, ¿eh? Feliz tú que has creído, pasado, porque se cumplirá futuro en ti lo que te han dicho que es imposible. María lo recogió y lo dice, según Lucas, al final del Magnificat. Esto es lo que Dios había dicho a Israel. Ella, la muchachita, esto, ¿esto qué es? El pasado es Israel, es lo que encontraron Jesús en Kunrán. Toda la historia de Israel, que fue liberado de Egipto, de la esclavitud, y pasó por el desierto, por tantas pruebas. El desierto es un aguijón también, ¿eh? Israel es pueblo de elección, gracias a las bofetadas que recibió y que sigue recibiendo. ¿Sí? Por eso no se estancó en Egipto. Ganas tuvieron los israelitas en el desierto, cuando decían a Moisés, con lo bien que estábamos en Egipto, con las ollas llenas de cebollas y de pescado del Nilo. No se ha extraído aquí donde no hay agua, ni una cochina serpiente para comerse. Sí que tenían ganas de volver atrás, pero menos mal, no sucumbieron, porque Moisés fue grande, el pasado. Bueno, pues esto, esto que me dices, Isabel, que el pasado todo ahora se pone de parto, lo ven a María, en parto, y hace lo imposible, el pasado hasta ahora ha engendrado hombres. Ahora está en un momento el pasado de tanta riqueza que está a punto de engendrar dioses. Entonces, Cristo es Dios, un hombre de altura de divinidad. Este es la nueva emergencia, lo imposible. Esto acaba de decir Isabel, todo el pasado es tan intenso en ti, toda la humanidad vibra tan íntimamente en ti, que está a punto de suceder lo imposible. Que el hombre, que hasta ahora engendró hombres, ahora engendra Dios. Y María es madre de Dios. María recoge la palabra y dice, Y no te pasas, Isabel, esto, esto, es lo que Dios había dicho a Israel. Es decir, las generaciones pasadas, sin saberlo, sabían que llegaría un día en que la humanidad sería tan rica de herencia, que al final lo imposible del hombre, y para el hombre, sería posible. Esto es lo que Dios dijo a nuestros padres. Y concretamente a Abraham. Abraham, claro, la lectura del Antiguo Testamento, para la gente de Israel, era fundamental. Dijo Dios esto a Israel. Y concretamente a Abraham. Ah, sí, sí. Abraham, justamente, creyó. Y vio hecho posible lo imposible. No tenía más que un hijo Isaac, y no podía tener más. Isaac había nacido en la vejez de Sara. Y un buen día Dios sometió a Abraham a una prueba, que no sabemos cuál, pero que materialmente dice así. Coge a Isaac, llévalo al monte, y mátamelo en sacrificio. Abraham, ahora está pinchado, ya sale de la charca. Abraham debió pensar, tengo un hijo, no puedo tener más. Y Dios me ha prometido descendencia y un pueblo grande. Y me manda a matar al hijo. Es una idiotez. Es imposible. Cogió al hijo, lo llevó a la montaña, y a punto estuvo de sacrificarlo. Y en ese momento, ¿ves? Entonces María dice, esto es lo que Dios dijo a Abraham, el hombre de la fe. Justamente, que él vendría, que en Abraham empezaba una generación, donde lo imposible se hacía posible. Y esto que sucede en mí, es lo que Dios dijo a Abraham. Y a su descendencia para siempre. ¿Cuál es la descendencia? Los que creen. Abraham creyó. Y le fue imputado en justicia, dice la carta a los hebreos. Abraham creyó. María creyó, credidisti. La descendencia de Abraham son los que creen. Bueno, pues, que el hombre llega a engendrar a Dios dentro de sí mismo, es lo que Dios dijo a Abraham. Es lo que está sucediendo ahora en mí, es lo que sucederá a todos los creyentes, y a su descendencia de Abraham para siempre. Es decir, que la humanidad está abocada a una época completamente nueva. Ahora viene el tema de la Navidad. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo puede el hombre hacer? Hasta ahora el hombre ha hecho, ha realizado todos los posibles. Bueno, todos no, pero muchos no, muchos. Hasta ahora el hombre ha realizado todos los posibles. A partir de ahora, dice María, que ya Abraham había oído algo de esto, y a partir de Abraham, y de nosotros, y de mí, dice María, y de todos los creyentes, ahora viene la época de emergencia nueva, en que los imposibles se hacen posibles. Ajá. El hombre, hasta ahora, ha hecho posibles, todos los posibles. ¿Cómo? Pues gracias a su mente, claro, gracias a sus manos, gracias a la técnica. Y es tan seguro el hombre, fíjense, está en la postura nuestra todavía actual, ¿eh? Sabemos perfectamente lo que es posible. Y sabemos cómo se hace lo posible. De tal manera que podemos dictaminar y predecir lo que no es posible. ¿Verdad que sí? Y por esto decimos, demuéstramelo y lo creeré. Yo sé perfectamente lo que es demostrable. A ver, si no lo sabemos, los matemáticos, los físicos, los filósofos, saben perfectamente esto, dónde llega. Hoy, por ejemplo, cuando se nos cuenta, de una forma poco, quizá poco correcta, la encarnación del Hijo de Dios, viene un angelito con sus plumas, dijo, María, serás madre. Y María dice, bueno, ve, soy la esclava del Señor. Y quedó preñada María. ¡Ay, dónde! Pues sabemos perfectamente que esto no es posible. ¿Verdad? José, por ejemplo, que ve a María ya con el bulto y dice, esto no es mío, la quiso abandonar, ¿verdad? Y el simplón de él dice, bueno, me callo y me la llevo a casa, cornudo se quedó para tal. ¡Claro! ¡Claro! Eso lo decimos nosotros. Como sabemos cómo van las cosas, que nos va a contar ahora, si José era tonto, listo, y si María, con el ángel, vamos, hombre, venga a mí. ¿Ves el hombre? ¿Lo ves el hombre técnico? Sabe perfectamente las cosas. Bueno, pues María está diciendo, un momento, ¿eh? Ahora, lo que sabes ha de ser superado por lo que no sabes. Y si eres capaz de aceptar como posible lo que no sabes, entonces sucede lo imposible y se hace real. ¡Claro! ¿La ves? La emergencia. Y esto se solicita del hombre del siglo XX. Estás en una charca de paz donde la técnica obedece perfectamente. Todo funciona. Y sabes hasta dónde puede llegar el hombre y hasta dónde no puede llegar el hombre. Bueno, María, pues dice, todo este pasado está aquí. ¿Y este pasado qué es? Pues, una charca de tranquilidad. Sé perfectamente, domino la situación, sé dónde puedo llegar, mando una nave a Saturno y sé las vueltas que puede dar y cómo la he de cargar. Ese que no me cuente más cuentos. No hay más. Eso es la técnica del siglo XX. La sabiduría del XX. No es mal que ya hay pequeñas emergencias como las de Capra y de los físicos de California que ya ven la metafísica en la física. Ahí estamos. Ahora viene el pincho, que es María, hace dos mil años, que ya sucedió y dijo, sí, sí, todo el pasado nos lleva a ser dueños de lo que creamos. Pero ahora, a mí me sucede una cosa muy curiosa. Yo creo que empiezo a ser dueña de lo que creemos. No de lo que creamos. De lo que creemos. Porque esto es justamente lo que Dios le dijo a Abraham. Y a los que siguen a Abraham, su descendencia para siempre. Insisto, el hombre ha logrado maravillas. Sabe perfectamente lo que puede ser y lo que no puede ser. ¿Y el pincho cuál es? ¿Cómo puede hacerse ahora que María o el Nuevo Testamento o los descendientes de Abraham pasen del pasado, credidisti, al perficientur futuro, que es la realidad de lo que llamamos imposible? Hay una sola solución. Y María la vio. Me dirán que le ponemos a María muchas cosas. Pues escríbanle a San Lucas que tenga cuidado con lo que dice porque desde luego la revelación es increíble. Y San Lucas tiene la suerte, el único que trae el Magnificat, de ser un hombre de cultura, pero los demás como eran incultos. Tú dices, bueno, pero San Lucas, que además encima era médico, debía haberse un poco crítico, ¿verdad? Pues no tuvo ningún reparo en ponernos estas cosas. El Magnificat de María está copiado en parte del canto aquel de Ana en el libro de Samuel, pero María tuvo mucha cuenta de sacarse de dentro, claro, es que esto no puede, ¿cómo puede suceder que aquí se coloque un hombre heredero de todo un pasado, viendo ya las luces de un futuro creído imposible, ¿cómo puede suceder que este hombre que está aquí no lleve todo el temblor de la humanidad dentro? Entonces no es maravilla que María, sin darse cuenta de lo que decía, sacara de sí unas fuerzas que estaban dentro y que ella no conocía. El Magnificat es imposible para un hombre del siglo XX todavía, pero para un hombre del siglo I, heredero de toda la historia de la humanidad y dispuesto a creer hace dos mil años que lo imposible podría ser posible, como ya empezamos a creer nosotros después de dos mil años, esta persona vibra por todo el contorno de la historia y es capaz de decir barbaridades, él hace aquí. ¿Cómo se hace para que el posible que ha llegado hasta aquí, el hombre sabe lo que puede, llegue a empujar al hombre hasta el imposible y que el hombre que ha hecho posibles todos los posibles llegue a un punto y diga, bueno y ahora estoy intuyendo que incluso lo que no puedo, lo puedo llegar a hacer. ¿Cómo se hará? Y María dice, un solo camino, primero, Dios despliega el poder de su brazo, esto significa la presencia de Dios, Dios es el total, es decir, el lugar de los imposibles para el hombre, ¿no? El hombre es el lugar de los posibles del hombre, pero el lugar de los imposibles del hombre es la dimensión de Dios, Dios despliega el poder de su brazo y dispersa a los engreídos con sus pensamientos, metanoide. Fíjate que bien, mira, mira como la puñetera coloca a la humanidad de golpe, echa mano de sus tesoros que ella misma no conoce. ¿Cómo se hace después de haber hecho posible lo posible, todo lo posible, cómo se hace para atentar incluso hacia el imposible? María dice, Dios levanta su brazo y lo primero que hace es dispersa a los engreídos en los pensamientos de su brazo. Cuando el hombre dice, mira, yo sé lo que puede ser y lo que no puede ser, no me vengas con cuentos, el brazo de Dios ya lo ha abarido. Ese no tiene futuro. Nos damos cuenta de la bromita que aparece ahora. Uno podría pensar, quizá nosotros mismos, el imposible será posible gracias a una eclosión técnica que aún no conocemos, gracias al saber del hombre, no. A los que saben tanto que saben que lo saben todo, el brazo de Dios los barre. Es como hay que hacer metano, ya que dice Jesús, los engreídos en sus pensamientos, los que hacen un Dios de la mente y dicen, lo que puede ser, puede ser, y lo que no puede ser, no puede ser, y lo determino yo aquí dentro, ¿sabes? y los tontos se callan, y los analfabetos también, yo, sé, el brazo de Dios los barre. Segundo, a los poderosos el brazo de Dios los derriba de sus tronos. Está la política, podríamos pensarlo, ¿verdad? Ahora se suman, se juntan todos los políticos en una sesión cumbre, las nubes de la cumbre, todos los políticos del mundo, y uno dice, a partir de ahora, si se ponen de acuerdo todos los políticos son los poderosos del mundo, lo imposible empieza, no, no, María, por aquí no viene el futuro, fíjate, es decir, por la ciencia no es el futuro, la ciencia alcanza lo que puede, lo que no puede, no, los sabios los derriban, el poder, el poder hace lo que puede, lo que no puede, no, los poderosos tampoco, el brazo de Dios dispersa a los que se engrían en su pensamiento y derriba a los potentados de sus tronos, en cambio, el brazo de Dios ensalza a los humildes y a los hambrientos los colma de bien, el camino del futuro pasa por los humildes y los hambrientos, es decir, los desvalidos y los hambrientos, y viene un día, 25 de diciembre, en que nace un pequeñón así dormido en la cueva de Belén, que es un desvalido y un hambriento, viene desvalido, desnudo, muerto de hambre, como viene cualquier niño, ¿eso qué significa? Aquel lugar donde lo imposible se hace posible no son los sabios ni son los poderosos, son los hambrientos y los desvalidos. Viene Navidad y aparece un niño que es el símbolo del hambriento y del desvalido, es decir, aquí, este es el punto donde lo que esperabais, donde lo que se dijo a Abraham y a nuestros padres, que lo imposible también es patrimonio vuestro, este es el punto donde se realiza. En Jesús, en este recién nacido, desvalido y hambriento, es donde lo imposible se hace posible. ¿Y qué es? Que el hombre llega a ser infinito, este niño es Dios y hombre a la vez. Esta es Navidad, pero como veis, toda la historia desemboca aquí entonces. Y cuando sucede la Navidad, la noche de diciembre, no puede suceder sin que toda la historia del cosmos resuene y tiemble porque 15 mil millones de años empezaron a moverse hacia este niño. Hasta ahora pensábamos, 15 mil millones de años de creación, más 150 millones de años de vida animal, más 2 millones de años de vida de pensamiento, desembocan en el pensamiento del hombre, siglo XX, y en el poder del hombre, que es la ciudad en que estamos. ¿No? Ahora se nos ha dicho que esto todavía puede ser charca y podemos dormir aquí. Hay más allá. ¿Y qué es más allá si hemos logrado los confines de lo posible? Pues si has logrado los confines de lo posible, ahora te toca el territorio infinito de lo imposible. ¿Y esto cómo se logra? No justamente por la mente del hombre ni por el poder del hombre, sino por el hombre desvalido, es decir, por el niño. Y aquí sí que hemos de terminar con la Navidad. Este niño ya ha aparecido aquí. ¡Qué curioso! Cristo pudo nacer como los héroes griegos de 30 años en el esplendor de su vida y de su humanidad. Hecho y guapo. Y nace niño y cagón. Y ese es Dios. Es que no le quedaba más remedio. Y lo había dicho María justamente con su profecía.